¡Quire de nuevo, Batista! ¡Quire! ¡Vuelta Sonia! ¡Vuelta a Sonia! ¡Sonia! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Eh! ¿Quieres saber dónde está la Sonia? ¡Vuelve a ver! La Sonia la reestamos. Porque hicimos de todo. Y cuando el jefe dice de todo, es de todo. Y ahora está con las hermanas. Esas dos mujeres, que Dios las tenga en la gloria. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no puedo decirte como usted, Batista? ¿No te digo eso? ¿No te digo eso? ¿Por qué qué entonces? Digo, porque un hombre que... Un hombre que simplemente... ...hace lo que siempre. Termina en compañía de... ...de los nombres. ¿Los nombres nos ha dicho a nosotros, señor? Sí. Palabras, palabras, Batista. ¡Me lo ha dicho usted, Cabo! Señor, pido permiso para yo pegarme al señor. Mi hombre es Batista. Y si me va a pegar, vine a mí a los ojos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cabo! El suficiente tortura para un hombre. Pero él es más que un hombre. Parece dos, mire lo que es. Es porque me alimento solo de cosas naturales, no de las cosas naturales. Del infinite. Nutriente. Como la cucaracha. Bueno, Batista. En화 es como un árbol muerto. ¡Reinale! Ven lo de como un árbol muerto. Nosotros lo vemos como un haucho muerto. ¿No? ¡B solar nunca! ¡Squeca! Párate 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 Ya se acabó Mis sombrecitos pudieron generarme Párate Párate ¿No lo habrá salida, pero? Ay, ¿quién se te hace Parate ¡Tan mal gusto! ¡No se logramos, Sonia! ¡Allí va a hacer su pepper! ¡No quiero! ¡Téjalo! ¡Léjalo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, jefe! ¿Quién es? Déjalo. ¡Sonia, no me da un juego, Sonia! ¡Sonia! ¡Va a un otro! ¡Corre, Sonia! ¡Hombre, hasta que no me da un juego! ¡Sonia! ¡Hazte! ¡No me da un poquito de miro! ¡Corre! ¡No! ¡Por usted, Badista! ¿Quién es ahí, Sonia? ¡Por usted! ¡Jefe, tiene una risantina! ¡Brillantina! ¡Vájelo! 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 ¡Por el poder de la brillantina! ¿Qué hacé jugando con templo, tonto? ¿Tienes razón, Sonia? Esto es un acto. Solo estábamos jugando, ¿sabes? Muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien el acto. Písate bien, rápido. Muy bien estuvo, ¿eh? Todo como lo ensayamos, ¿no, Sonia? Es un acto esto, Sonia, tranquilo. Son chicos de segundo y de tercero. No, no, es solo una parte del, es parte del, es parte del acto. O es cuando, o es cuando ella y él se van juntos. Y así termina el acto, Sonia. Me gusta. Hay que irse, Sonia. Es lo que dice el texto. Vamos, Maldita. Es un acto, Sonia. Mírame, mírame. ¡No, Dios, Dios! Era un acto. ¡No, Dios! ¡OOO! ¡Cómo se ha pensado!